¿Qué es la candidata de Tuzclachico? No se respetó la equidad de género porque de último momento cambiaron a Daisy Lizbeth González Aguilar, quien era la candidata oficial, e impusieron a Miguel Hermilio Ortiz Gamboa del PES. ¿Van a permitir que el PES o el PT les empuje a candidatos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la postura de Tuzclachico? La postura que tenemos el día de hoy y como candidata oficial de Morena que me inscribí hace días, como ya lo mencioné, no estamos de acuerdo con la imposición y vamos a esperar a que los que están a cargo a nivel estatal tomen una decisión y hagan conciencia del trabajo que estamos haciendo. Queremos que gane el licenciado Andrés Manuel López Obrador, queremos que gane el doctor Rutilio Escandón Cadenas y también queremos que gane el municipio de Tuzclachico. En Tuzclachico estamos muy molestos y nos hacen llamar los rusos de Tuzclachico, pero déjenme decirles que esta inconformidad no va a quedar aquí. Nosotros nos vamos a abstener de lo que pueda pasar y vamos a estar en contacto para confirmar cuál va a ser la decisión que vamos a tomar, esperando que tengamos una buena respuesta por parte de las personas que están a cargo a nivel estatal. Los candidatos buscan que gane Andrés Manuel López Obrador y el candidato a gobernador Rutilio Escandón y por supuesto buscan que también Tuzclachico sea un referente de Morena. En tanto que el candidato a síndico de ese mismo partido, Romeo de la Cruz Chávez, refirió que Hermilio Ortiz Gamboa en vez de sumar, no estará en la coalición Juntos Haremos Historia, porque es una persona que se dedica a trabajar con su bolsa y lo ha hecho con su persona. La sorpresa de que ahora lo encabeza el señor Hermilio Ortiz Gamboa, persona que en vez de sumar nos va a restar gente porque es una persona que solamente se dedica a trabajar para su bolsa, porque en ocasiones lo ha hecho y lo ha hecho con mi persona. Entonces no es posible que venga gente de ya servirse de lo que ya tenemos trabajado. Esa es la inconformidad que tenemos tanto en Tuzclachico como en las comunidades. Primeramente en Guillén, que es una persona muy sinvergüenza. No es posible que este amigo ocupe un puesto que no le corresponde, compañeros. Comunicó que los rusos de Morena de Tuzclachico tienen un trabajo en las diversas comunidades, pero ahora se lleva la sorpresa que esta mañana en el IEPC ya está registrado Ortiz Gamboa, por lo que no es posible que hagan esto a los morenos de esa comunidad fronteriza.